...una lectura del segundo, de la segunda parte del primer capítulo del segundo libro de la ciencia de la lógica. Y ellos son los destinatarios legales, digamos. Ustedes son los destinatarios propiamente universitarios. En lo fundamental, a lo largo de este semestre, se trata de leer. Y entonces estamos mejorando el escaneo que hay del texto que vamos a usar. Y cuando lo tengamos, lo vamos a mandar a todo el curso. Para lo que es necesario, entonces, que hagamos una lista de correos. Entonces, alguien que saque una hojita, pónganlo más claramente que puedan, el nombre y el correo, porque a esa lista de correos voy a mandar los textos, que son los que vamos a leer, y alguna lectura complementaria. Pero básicamente, como digo, lo que vamos a hacer es leer. Lo que voy a hacer hoy día es presentar el libro. Presentar el libro que se llama Ciencia de la Lógica. Y después, en la próxima sesión, voy a especificar con todo detalle el plan de lectura y el modo en que vamos a hacer esa lectura también, porque el texto tiene sus peculiaridades. Hegel, bueno, digamos, en general, ¿no es cierto?, Hegel al vino, al mundo terrenal, el 27 de agosto, o a tarde de cumpleaños, el sábado, 27 de agosto de 1770, y se fundió en el infinito en 1881, el 14 de noviembre. Es bueno saber que se casó en 1811. En 1811 Hegel tenía 40 años y se casó con Marie von Tuker, que era media aristocrática, que tenía 20 años, digo eso en homenaje a Hegel, digamos, muestra de su genialidad, una de las tantas muestras de su genialidad. Se llevó a vivir a su matrimonio al hijo que había tenido en 1807, porque Hegel concibió la fenomenología del espíritu y un hijo al mismo tiempo, por métodos distintos, digamos, escritos de distintas maneras, pero pueden simultáneos. En 1811 Hegel ya estaba bien instalado en Nuremberg. Era director de colegio, hacía clase en tercero medio, el colega Hegel, y era una persona respetable, o sea, guato novia, honorable, reposado, participaba del club de amigos de la química, hacía visitas de familia, le gustaba aparecer en la foto, era precursor de eso, porque la fotografía no se había inventado todavía, pero él aparecía en la foto. En ese contexto, yo creo, para distraerse un poco de tanta idiotez, ¿no es cierto?, tercero medio no es poca cosa, escribió la ciencia de la lógica, mientras era director de un liceo. No voy a establecer la comparación ingrata, no preguntando qué director del liceo hoy día sería capaz de escribir paralelamente la ciencia de la lógica. Por lo menos en esa época que había gigantes, Hegel lo hizo. La ciencia de la lógica fue publicada en tres libros. Vamos a tener que dedicarle una sesión entera al índice de esos libros, porque eso de que son tres libros es una manera de decir, no más. La cuestión concreta es que en 1812 Hegel publicó un libro que se llama El Ser. Y en la introducción del libro explica que esa es la primera parte de la primera parte de un libro más grande. El Ser es la primera parte de algo que Hegel llamó lógica objetiva. En este primer libro, en el libro del ser, está explicado el plan de todo el libro. Entonces, por eso ya se sabe, esto es parte de la lógica objetiva. En 1813, publicó un libro que se llama Doctrina de la Esencia. Y esa es la segunda parte de la Lógica objetiva. En 1816, publicó la tercera parte que se llama Doctrina del Concepto. Pero esta parte, la Doctrina del Concepto, Hegel la llamó Lógica subjetiva. Que podemos tener que explicar el contenido de esas articulaciones, qué significa, por qué esta se llama objetiva, por qué la otra se llama subjetiva. A la altura de 1816, Hegel estaba bastante choreado de reuniones de centros de padres, de inaugurar el año escolar, de cantar la canción nacional todos los lunes, y empezó a tirar currículum para todos lados. Lo aceptaron en la Universidad de Heidelberg. En el norte del mundo, los semestres son como, los años académicos son como de septiembre a junio, ¿no es cierto?, o a mayo. Entonces, el año académico 1817-1818, Hegel hizo clases en la Universidad de Heidelberg. Por primera vez hizo clases como funcionario de una universidad. La mayor parte de sus pegas habían sido o profesor particular, en la época de Frankfurt, de Hena, o profesor honorario, en una fórmula que se usaba en esa época, copiada del modelo chileno de educación, los profesores ofrecían cursos, si había alumnos lo daban, si no había alumnos no lo daban, y les pagaban según el número de alumnos, los alumnos juntaban plata, y eso, los elegantes dicen que era la categoría de Privat Docent, traducido al chileno contemporáneo, profe honorario. En Heidelberg, por primera vez, lo contrató una universidad. Y eso tiene que ver con la fama que Hegel fue agarrando con la Fenomenología del Espíritu 1807 y con estos libros de la lógica. Mi modesta teoría es que nadie leyó los libros de la lógica. O peor aún, todo el mundo empezó a leer los libros. Empezó a leerlos, veía que los hayan leído de otra cosa. Y era cosa de empezar a leer para darse cuenta que este era un gran filósofo. La onda, por decirlo así. Kant se murió para siempre en 1804. Fichte murió también para siempre en 1814. Jacobi murió en 1819. Adelante, todo. ¿Qué sé yo? Los dos hermanos Schlegels ya se habían vuelto locos hace bastante rato. Schelling se había casado con una señora con plata y se había retirado, estaba en el campo. Y entonces se corrió la ola de que Hegel era el último gran filósofo. Y un poco por eso agarró pega. Con tan buena suerte que cuando empezó a hacer las clases en Heidelberg, al mismo tiempo, había empezado a hacer clases, había firmado contratos y todo eso, le iban a pagar el SAT, el AFP, le llegó una carta de Berlín, de la Universidad de Berlín. La Universidad de Berlín era una universidad nueva. La Universidad de Berlín fue fundada en 1810. Es decir, no era una universidad medieval, así como la Universidad de Bolonia, la Universidad de Oxford, la Universidad de París. No, 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 una universidad nueva. Sin embargo, la Universidad de Berlín todavía tenía, en esa época, una impronta humanista. De 1840 para adelante empezó a cambiar el giro y se transformó en una universidad, sobre todo científica y tecnológica. Pero el fundador, Wilhelm von Humboldt, había llamado a Fichte para que fuera rector, duró como seis meses, y después de un par de rectores, ¿no es cierto?, Hegel fue llamado a, como profesor en Berlín. Hegel fue profesor en la Universidad de Berlín de 1818 hasta que se fundió con el infinito en 1831. Fue uno de los profesores importantes de la universidad, que era una universidad nueva en crecimiento. Prusia estaba creciendo y, como ustedes seguramente saben, se va a transformar en el feudo que domina después toda Alemania y que realiza la unidad alemana 50 años después. Sin embargo, en esta época, en 1818, Berlín era una ciudad chiquitita. Tenía 200.000 habitantes. No se dan cuenta, 200.000 habitantes menos que Ñuñoa, digamos. Y entonces, entre el principal profesor de filosofía, el rector de la universidad, el ministro de Cultura y el rey, había como tres escalones y como cuatro cuadras, ¿no más? ¿Entiendes? Atravesaba la calle y llegaba al Palacio del Rey, ¿no? Todo era como en chiquitito. Y en ese contexto, Hegel fue considerado uno de los profesores más importantes de la universidad. Tenía su claque, digamos, ¿no? Se le llenaban las clases, suerte que no tuvo Schopenhauer. Los alumnos le celebraban los cumpleaños, qué sé yo, ¿no? Cosa que era muy rara, porque ya existía la figura de Hegel Profesor, que no infla a nadie, sin embargo, Hegel tenía una relación muy cercana con los estudiantes. Se sabe que no era muy buen profe, en el sentido de que no explicaba claramente, no tenía cancha, era más o menos tímido. Lo que hacía era leer, leer un párrafo y comentar, leer y comentar, casi siempre mirando el texto, no mirando a los estudiantes, así con esta facilidad que tenemos algunos de hacer clases brillantes, no sé, total claramente explicada. En eso, que no tiene la menor importancia, soy superior a Hegel. En lo importante, claro, bueno, Hegel. Durante la estancia en Berlín, Hegel escribió dos veces la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica. La Enciclopedia de la Ciencia Filosófica se llama Enciclopedia de la Ciencia Filosófica en compendio, es decir, un manual para hacer clases. El libro que había escrito en 1817 se agotó, en 1827 sacó una segunda edición, que es el doble de la primera, en 1830 sacó una tercera edición, que es el doble de la segunda. Esa es la principal tarea. Preparó de manera muy minuciosa cursos, lecciones de Estética, lecciones de Filosofía de la Historia, lecciones de Filosofía de la Naturaleza, de Filosofía de la Religión. Publicó una parte de la Filosofía del Espíritu como Filosofía del Derecho y se metió en Política Universitaria y llegó a ser rector de la universidad 1828-1829, 1829-30. Perdón, 30-31, cuando Hegel se fundió con el infinito hacía como seis meses que había dejado de ser rector. Rector de la universidad. La consecuencia de eso, no es cierto, es que Hegel se vio en grandes dificultades para escribir el sistema que quería escribir. Recién, a la altura de 1828, 28, empezó a revisar los textos que había publicado, los textos grandes. Empezó a revisar la fenomenología, consta que revisó la introducción, la certeza sensible y que no le dio pa' mano, no siguió revisando, no tenía tiempo, y revisó la ciencia de la lógica. Producto de esa revisión, empezó a revisar sistemáticamente, en 1831, fue publicado, el primer libro de la lógica revisado, con el título, ¿no es cierto?, Doctrina del Ser. ¿No es de qué este libro se llama El Ser? En cambio, en cambio, formó el criterio, digamos, de los títulos. Como decía, Hegel se fundió con el infinito de una manera relativamente rápida, como sorprendente. Tenía 61 años, lo que es la flor de la vida, digamos. Nota que a los 61 años Kant se estaba mandando todos los años una crítica, una crítica de la razón pura, una crítica de la razón práctica, y siguió escribiendo hasta los 80 años. Hegel se murió como un poco de repente. Primero, porque no le avisó a nadie que le dolía la guata, que le dolía la guata, tenía colon irritable, que se yo, le dio cáncer al estómago y de repente se murió. Por una cuestión como muy comedido, como muy tímido, así como no dar a conocer esta cuestión que tenía el estómago. Entonces, fue una sorpresa ese murió. No de que murió en el momento en que la tenía discípulos. Había muchos alumnos, profesores importantes, qué sé yo. El efecto de esa fusión repentina con el infinito quedó a medio camino la revisión de la lógica. Quedó a un décimo de camino la revisión de la fenomenología. Y lo más grave, nunca alcanzó a escribir libros que se llamaran filosofía de la naturaleza, filosofía de la religión. No hizo eso, no alcanzó a escribir eso. Uno puede presumir que ese era el plan. El plan, fenomenología, filosofía lógica, filosofía del espíritu, filosofía de la naturaleza, qué sé yo, filosofía de la religión, etc. Como todo el mundo presentía que ese era con el espíritu de su proyecto filosófico, después que, no es cierto, se pusieron bajo tierra, temporalmente, digamos, temporalmente, a la larga, no es cierto, los alumnos, los discípulos, se juntaron y decidieron hacer una publicación de obras completas de la religión. Esas obras completas se llaman Obras Completas del doctor Jorge Guillermo Federico Hegel, ex rector de la Universidad de Berlín, edición a cargo de los amigos del difunto. Así se llaman. las obras completas fueron publicadas entre 1844 y 1843. En esa edición de obras completas, los discípulos de puro bien intencionado cometieron toda clase de tropelías. Publicaron como si fueran de Hegel libros que no eran de Hegel. Y que actualmente la Academia de Wittenberg no reconoce como libros de Hegel. Las lecciones de la filosofía y la historia, las lecciones de filosofía y la religión, las lecciones de estética, no fueron publicadas como obras de Hegel en la edición crítica de obras completas. Lo que hizo la Academia desde 1970, 1970, 150 años después, es publicar unos libros que se llaman Notas sobre filosofía y la religión, solo de Hegel, Notas de filosofía y la historia, etc. Y entonces todos esos libros que figuran como parte del sistema borrados porque no son del autor, son de los alumnos, de los apuntes que los alumnos tomaban en clase. Sin embargo, dentro de estas obras completas, los discípulos publicaron la ciencia de la lógica y publicaron un engendro que es bastante catastrófico desde un punto de vista filosófico. Publicaron el libro de 1831 como primer libro, el de 1813 y el de 1816 como si esto fuese un todo poderoso. Las ediciones posteriores, las ediciones de obras completas de Lasson repiten este esquema. 1831 1316 recién en las obras completas publicadas por la academia como digo de Wittenberg se cambió la idea y actualmente lo que se considera serio estándar académico es publicar la ciencia de la lógica en cuatro tomos. La edición de la academia es de 1980 1985 150 años después publicó los cuatro libros 1812 1813 1816 y 1831 que es la reformulación de este pero que todo el mundo considera que es necesario publicar la parte para ver los cambios que Hegel en los 18 años de filosofía no es poco. Hegel es un tipo muy mal leído mal traducido mal comprendido. Noten que hasta hace muy poco esta edición que en 1832 era la edición oficial la edición de las y si ustedes querían dar la ciencia de la lógica en alemán y encontraban esta distribución. La ciencia de la lógica pasó como tiene una fama muy curiosa todo el mundo decía que era uno de los libros más importantes de la historia de la filosofía y sin embargo prácticamente nadie leyó el libro. Eso se puede ver por ejemplo en que a lo largo del siglo XIX prácticamente no hay comentarios sobre la ciencia de la lógica. Nadie hizo el trabajo de leer el libro y hacer un comentario. ¿Se entiende? Todos los comentarios son genéricos ¿no es cierto? No hay un estudio detallado ¿sí? O peor aún son de oídas. ¿Sí? Se llegó al extremo de criticar la lógica de la enciclopedia en la enciclopedia de la ciencia filosófica hay una lógica una filosofía de la naturaleza y una filosofía del espíritu. Se dice que esa lógica es la lógica menor para distinguirla de la otra de esta que es la lógica grande. Prácticamente todos los comentarios sobre la lógica de Hegel hasta bien entrado el siglo XX eran sobre la lógica de la enciclopedia no sobre la lógica grande. Una muestra de ese abandono de esa falta de lectura es que la ciencia de la lógica fue traducida a otro idioma ¿no? por primera vez en 1925. Si uno compara un concepto de la crítica de la razón pura se tradujo prácticamente a todos los idiomas en los primeros 40 años del libro. En cambio tuvieron que pasar 90 años para que alguien tradujera la lógica al italiano. En 1929 se tradujo por primera vez al inglés. En 1947 se tradujo por primera vez al francés. No había una edición francesa hasta 1947. Y la primera edición en castellano de la ciencia de la lógica es de 1956. Es decir 130 años después. ¿Sí? El ahora la edición en castellano ¿no es cierto? De Augusta y Rodolfo Mondolfo un drama porque Mondolfo traduce muy bien del alemán al castellano pero se equivoca filosóficamente. Se equivoca por razones de estilo. Hegel tenía un método bien brutal para escribir. Todo era el contenido. Entonces no le importaba mucho la elegancia del estilo. Y por eso uno en la fenomenología encuentra párrafos ¿no es cierto? En que no hay un punto seguido en 20 líneas. Es una frase de 20 líneas de propósito. Nunca distinguió los puntos seguidos de los puntos aparte digamos. de repente separados con puros puntos seguidos hay párrafos que duran tres páginas. Bueno Mondolfo para evitar esas cosas corrige los párrafos pone puntos aparte donde había puntos seguidos ¿no? Y sobre todo corrige las redundancias. O sea cuando Hegel dice y entonces el concepto en tanto concepto meramente para sí ¿no? Se despliega como concepto desde su para sí y repite y repite la palabra concepto cuatro veces en diez líneas. Entonces Mondolfo para evitar esa redundancia le cambia el término usa sinónimos y se equivoca. Se equivoca porque resulta que Hegel es extremadamente consistente en la terminología donde dice concepto tiene que decir concepto ¿no? Donde dice determinidad tiene que decir determinidad y donde dice determinación tiene que decir determinación. Si uno usa otra palabra que en alemán correctamente es un sinónimo eso está bien traducido pero es filosóficamente un error. O en resumen Mondolfo no respeta el campo semántico de la terminología de Hegel ¿sí? Por razones de estilo y eso hace que la traducción esté bien hecha y sin embargo sea filosóficamente ilegible. Afortunadamente por primera vez tenemos una traducción al castellano de la ciencia de la lógica hecha por un especialista además. Mondolfo no es un especialista en Hegel o en Celado Ross tampoco son buenos traductores ¿sí? En cambio Félix Duque publicó en castellano estos dos libros en el año 2011 el libro del Ser 1812 y la doctrina del concepto 1813 lo publicó en un topo ¿sí? en castellano la traducción de Félix Duque 10 años anterior pero no logró ponerse de acuerdo con las editoriales ¿no es cierto? hasta hasta que se cumplió el bicentenario ahí va el negocio del bicentenario de la primera edición entonces le aceptaron y en el año 2014 publicó el tercer libro el de 1816 ¿sí? lo que nosotros vamos a hacer aquí es leer la edición de Félix Duque que yo creo para todos los efectos se va a transformar en una especie de versión canónica en castellano es la única que hay la única hecha por un especialista la traducción dicen los que saben alemán es bastante buena cada vez que sea necesario vamos a tratar de confrontar con la edición francesa de Pierre-Jean Lavarriere que hizo lo mismo 1812 13 16 Félix Duque va a publicar el plan científico ¿no es cierto? el plan filológicamente correcto va a publicar el libro de 1831 aparte ¿sí? eso ya es como especialista digamos para comparar los cambios internos que se yo el primero fíjense que antes antes de que hubiera una edición en alemán crítica Lavarriere tradujo como se debe ¿no es cierto? en francés en 1972 sacó la edición de Lavarriere ¿no es cierto? en 1972 sacó este libro en 1976 sacó la doctrina ¿no es cierto? de la esencia en 1980 sacó la doctrina del concepto ya en esa época estaba el trabajo crítico de la academia entonces tradujo de la edición de la academia no de la edición de la sala ¿sí? entonces la versión francesa de Lavarriere es extraordinariamente confiable y es muy útil además porque tiene un glosario el glosario alemán francés es más cercano al glosario castellano ¿no es cierto? alemán ¿sí? y tiene notas ¿no? y como Lavarriere era un especialista entonces son notas importantes no sé si sobre el libro consultas dudas ese es el libro ¿sí? ese es el libro no es más claro echarle agua a mi amigo si me explico tan claramente vayamos al tema entonces como está dicho la ciencia de la lógica tiene dos partes que están distribuidas en tres líneas por un lado la lógica que vamos a explicar más adelante porque Hegel llama objetiva la del objeto por otro lado la lógica que Hegel llama subjetiva porque el objeto se ha revelado a sí mismo como sujeta y esa es la la lógica por decirlo así real ¿sí? yo creo que una hipótesis de lectura razonable es que en la doctrina del ser descarta se posiciona frente a la metafísica de la modernidad entonces una cuestión muy típica de los filósofos modernos una parte destructiva una parte constructiva una parte conclusiva está en Epinosa está en qué sé yo en Hume está en Francis Bacon una cosa mi opinión es que la doctrina del ser es la parte destructiva de la lógica no destructiva en el sentido que refute algo sino destructiva en el sentido de que se posiciona frente a la metafísica de la modernidad la doctrina de la esencia es la parte constructiva a lo largo de este semestre me voy a referir a eso diciendo que la doctrina de la esencia es la lógica de la lógica la lógica propiamente de Hegel la del filósofo Hegel es la de la doctrina de la esencia la doctrina del concepto lo que hace es totalizar globalizar estas dos partes que también es un procedimiento típico de los filósofos modernos ahora yo creo que una primera cuestión que es necesario asumir es que en qué sentido se usa la palabra lógica en el libro Ciencia de la Lógica yo creo que es necesario distinguir la lógica como lógica del impuesto la lógica como lógica del saber la lógica como lógica del fumamiento del saber modo de asaltar un espacio para poner que es necesario distinguir la lógica formal no es algo porque lo estoy poniendo en un orden histórico que se formuló primero aquí en este espacio corresponde poner lo que hizo Hegel mi opinión es que Hegel hizo una lógica ontológica la idea original en lo griego de la lógica es la idea de las reglas del razonamiento correcto como hay que razonar entonces en ese sentido Aristóteles escribió sobre lógica las normas que rigen el razonamiento correcto bajo una confianza ontológica muy particular bajo la confianza de que el orden del ser y el orden del razonamiento corresponden y entonces si uno razona bien entiende lo que es entonces había una función muy profunda una función propiamente metafísica de la lógica razonar bien era por decirlo así calar en lo más profundo del orden del ser entonces desde el principio había una conexión entre lógica y ontología la teoría del ser de lo que es y la teoría del razonamiento correcto eran congruentes por decirlo así esa lógica del discurso es la lógica del silogismo aristotélico que se le atribuía a Aristóteles que desarrollaron los discípulos de Aristóteles después los escépticos ¿no es cierto? que se desarrolló en la edad media y que culminó de alguna manera en Christian Wolf cuando Christian Wolf sistematiza todo lo que se había dicho ¿no es cierto? sobre lógica desde lo que se le atribuía a Aristóteles pasando por la edad media hasta lo moderno ¿sí? frente a eso entonces esto es lo que uno podría llamar la chavumilla ¿no? la lógica aristotélica frente a eso con Francis Belcon con Descartes se abre otra idea de lo que es la lógica el proceso de saber tiene una lógica y ese proceso del saber es el que nos va a llevar al ser ¿se entiende? entonces sabiendo cómo se sabe yo voy a saber cómo qué es lo que es ¿sí? uno podría decir en ese sentido que esta es una lógica científica voy a distinguir eso de la lógica historológica la lógica científica aquí lo que aparece como lógica es el método científico ¿no? entonces el método científico es una lógica en el saber que nos asegura que el saber va progresando ¿no es cierto? hasta el orden del ser hasta la verdad por decirlo así ¿no? entonces se puede llamar lógica a la lógica de la ciencia o la ciencia es esa lógica sin embargo la lógica de saber científico en otros cursos descubrimos que el método científico no funciona y eso se sabía ya en el siglo XVIII entonces la gran conmoción de esta lógica de saber es que conduce al escepticismo en Jung entonces ahí se produce una revolución en que Kant dice oiga es porque se presume como lógica del saber objetivo ¿no? en realidad no es tal no, no, no usted a través de esta pretensión de saber objetivo no va a llegar nunca a la objetividad a la objetividad como exterior a la objetividad determinada y entonces Kant hace una revolución y llama lógica al examen de la estructura de la facultad de conocer eso en la crítica de la razón pura se llama lógica trascendental uno podría decir que la lógica de Kant es propiamente una lógica epistemológica lo que se llama lógica trascendental lo que Kant llama lógica es el examen de los fundamentos ¿no es cierto? de la operación de la facultad de conocer y cuando examinamos esos fundamentos llegamos a la conclusión de que la facultad de conocer solo conoce lo que le he dado desde lo en sí indeterminado a través de una cierta variedad empírica etcétera crítica de la razón pura eso desde el punto de vista de Hegel produce un abismo entre lo que es que Kant declara meramente indeterminado y lo que se puede saber que está determinado pero resulta que está dentro de la subjetividad si una consulta me imagino que en tanto avance te voy a conocer en cada o sea cada momento de la prueba de la cara de la otra podría ser decir un poco a parar así como quiero que abarcó una y que no la es como si hay hasta acá hay hay una cosa acumulativa ¿no? los tipos que formularon la lógica científica asumieron la lógica aristotélica como modo de razonamiento correcto y lo que sostuvieron es que para llegar a saber no basta con razonar correctamente sino que además hay que acceder al conocimiento empírico etcétera pero aceptaron la lógica aristotélica de la misma manera Kant no niega la lógica del método científico lo que niega es el alcance ontológico de esa lógica usted con esto puede llegar a conocer la ley de gravitación universal innecesaria ¿sí? el problema es que eso que usted está conociendo no está fuera de la subjetividad trascendental sino que es una construcción al interior de la subjetividad trascendental por eso se dice que Kant es un realista empírico aquí hay una mesa y la mesa se rige por la ley de gravitación eso es verdad pero es un idealista trascendental es un idealista trascendental en el sentido de que la relación entre el yo que piensa y la cosa un árbol una mesa está al interior de una subjetividad trascendental que está abocada a un ser otro meramente indeterminado que es lo que Kant llama lo en sí ¿sí? entonces no es que esta relación no exista el problema es que esa relación está al interior de la actividad de la razón ¿sí? y entonces lo que Kant le niega a la lógica científica es esa pretensión ontológica hemos llegado a saber algo del ser ¿sí? con esa puesta entre paréntesis de la ontología Kant sin quererlo desencadenó una especie de tragedia ¿no? la tragedia de poner paz siempre entre paréntesis y el ser paz siempre ¿por qué? porque lo que se puede saber es sólo lo que se puede saber lo que se puede saber es la estructura interior del acto de saberlo más ¿sí? acerca del ser en determinado uno podría decir que hay un resabio ¿no es cierto? un efecto kantiano en lo que va a hacer después Goddard Freire por un lado por otro lado Charles Pierce ¿no es cierto? que se yo y que va a culminar el de Grant Russell y White ¿no es cierto? en la lógica propiamente formal ¿sí? justamente la clave de que la lógica sea propiamente formal y que pone entre paréntesis el ámbito del ser es decir lo que hicieron Freire Russell y White con lo que se llama lógica estándar es una radical desontologización de la lógica ¿sí? ya entonces no tengo que explicar este término lógica ontológica pero está en ese deber veamos la cosa de otra manera voy a hacer esta distinción de otra manera uno podría decir que la lógica del saber que la lógica del discurso son lógicas sustantivas es decir son lógicas que suponen el ser hay ser y cuando usted busca el discurso correcto la forma de demostrar de razonar o el saber correcto el método científico es para eso para saber el ser ¿sí? la llamo lógica sustantiva en el sentido de que suponen la realidad de la sustancia hay realidad es lo que todos asumimos ¿sí? la lógica de Aristóteles es una lógica sobre el ser apropiada para conocer lo que es eso se traduce en una cuestión como directa cuando uno dice el caballo es blanco y uno trata de establecer la estructura del juicio el encadenamiento de juicios en silogismo cosas por el estilo uno está dando por obvio de que hay algo que puede ser llamado caballo y hay propiedades que puede ser llamadas blanco y uno está hablando por obvio el carácter ontológico de la partícula es si hay algo que es blanco es precisamente un ente real el caballo ¿no? de esto se puede decir que es el predicado se predica de algo real el caballo y de esto se puede decir que es el sujeto la estructura básica de los juicios un sujeto predicado tiene que ver con la realidad misma hay caballos y los caballos pueden ser negros pueden ser blancos ¿sí? y entonces se trata de cómo razonar correctamente con juicios con el encadenamiento de juicio asumiendo eso sin embargo voy a poner en este otro extremo las lógicas formales ¿no? en rigor la primera lógica formal en la historia de la humanidad es la de Freire es la de Russell noten que una sentencia ¿no es cierto? como para todo X si ¿no es cierto? se puede decir de ese X que es caballo entonces se puede decir al mismo tiempo que ese X es blanco ¿sí? una sentencia de esta forma ¿no? noten que lo que hace es relacionar el predicado ser blanco con otro predicado ser caballo esa sentencia no relaciona un sujeto con un predicado sino que relaciona un predicado con otro predicado entonces uno dice ¿pero de qué estamos hablando aquí? en realidad estamos hablando de la X ¿y qué es la X? cualquier cosa y entonces esa cosa desde un punto de vista simbólico tan potente ¿no? el ser está entre paréntesis este es el ser pero no se trata de eso sin suponer que es de manera determinada el ser yo puedo establecer relaciones de este predicado y esas relaciones de este predicado admiten ¿no es cierto? encadenamientos de juicio admiten demostraciones sirven para hacer funcionar los computadores en ingeniería tienen un montón de aplicaciones eso es súper útil pues eso no tiene nada que ver con la filosofía la filosofía ha quedado aquí entre las índices y entonces Russell con toda justicia dice la lógica dejó de ser un problema en la filosofía la lógica de una parte de las matemáticas en matemáticas dice Russell uno nunca sabe de lo que está hablando pero puede estar absolutamente seguro en las ciencias empíricas en cambio uno siempre sabe de lo que está hablando pero nunca puede estar seguro y entonces Russell que quería estar seguro se dedicó a la lógica ¿se entiende? esta es la lógica formal por eso esta lógica se llama lógica de predicados se llama lógica de predicados porque no relaciona no es una lógica del pensamiento correcto o del razonamiento correcto en el encadenamiento de predicados con sujetos no es una lógica del encadenamiento correcto de relaciones entre predicados es decir las relaciones entre predicados son meramente formales no tienen que ver con el contenido y entonces precisamente una lógica formal es lo contrario de una lógica sustancial las lógicas sustanciales pertenecen a la filosofía obedecen a la gran pregunta que es el ser bueno y de donde venimos y a donde vamos y esas cosas no siento que están relacionadas con el ser este otro problema no tiene que ver con eso ¿si? noten que desde ese punto de vista la lógica aristotélica no es una lógica formal Jan Lukasiewicz mostró que la teoría del silogismo aristotélico es una parte ínfima de la lógica estándar que es la lógica de predicados pero noten que al hacer eso y él lo advierte ¿no? desontologizó la teoría del silogismo aristotélico y dijo miren aquí lo único que vale la pena son las relaciones formales que los aristotélicos y sus sucesores percibieron correctamente todo lo demás es metafísica es metafísica en cambio a nosotros nos interesa una teoría matemática ¿y cómo ven ahí el lugar que usted desaderiva digamos la lógica formal con su momento a usted ¿a qué piensan? ¿a cuál piensan? porque hay todo el primero el hermano mayor digamos el primer Wittgenstein forma parte de un delirio logicista en el cual desde la lógica formal se pretendió hacer juicios sobre la filosofía poner el criterio de coherencia formal como una especie de criterio de verosimilitud de las afirmaciones filosóficas ¿sí? y entonces ¿es posible armar un sistema formal en ética? no bueno no es posible noten que eso se sabía desde Aristóteles pero Wittgenstein lo descubre como una gran cuestión ¿es posible formar hacer un sistema formal demostrativo a partir de principios indudables en estética no no se puede y en ciencias naturales mire hasta por ahí nomás ¿sí? en rigor todas esas afirmaciones son filosóficamente hablando indecibles filosóficamente porque usted puede hablar de lo que quiera pero si le quiere dar estatus filosófico a eso son indecibles y de lo que no se puede hablar es preferible callarse donde que estuvo callado varios años ¿no? se fue al campo le hizo una casa a la hermana se trató de meter a un convento y no lo aceptaron ¿no? yo siempre digo que Wittgenstein mientras le pasaba eso de estar en silencio filosófico rechazó la herencia cosa significativa porque el papá de Wittgenstein era de los tipos más millonarios que había en Viena y él rechazó la herencia y vivía ahí y le mandaba a la hermana que se yo pero tenía que ir a comprar el pan entonces todos los días iba y pedía ¿me da un kilo de pan? y el panadero en un acto de sabiduría infinita en vez de darle mil panes ¿me da un kilo de pan? ¿noten que la palabra para kilos significa mil? el panadero que era muy sabio en vez de darle mil panes le daba mil gramos de pan porque el panadero entendía que cuando uno pide un kilo de pan no está pidiendo mil panes sino mil gramos de pan Wittgenstein notó que había una cosa tremendamente profunda en eso notó que el lenguaje natural en realidad lo dice todo es decir se presenta como mérito de Wittgenstein haber formulado una teoría absolutamente idiota y como mérito adicional haberse dado cuenta y que era un idiote no veo por dónde eso puede ser un gran filósofo no sé si eso va a sobrevivir a la guerra nuclear después de la guerra nuclear la gente se va a acordar de Kant se va a acordar de Spinoza ¿no es cierto? se va a acordar de Barack Obama pero no se va a acordar de Wittgenstein entonces claro el primer Wittgenstein forma parte de ese delirio logicista de tratar de juzgar desde la lógica meramente formal cuestiones de contenido y llegar a la conclusión idiota de que no se puede hacer de hecho Russell dice eso dice eso del tractatus dice que en el fondo del tractatus lo que está diciendo es una cuestión obvia obvio desde criterios meramente formal usted no puede hablar de cuestiones de contenido ¿por qué? porque sus criterios meramente formales por hipótesis eran formales o sea si uno parte poniendo el ser entre paréntesis y después quiere pronunciarse sobre la ética sobre la estética sobre la ciencia natural un especie de contradicción la lógica de Hegel no es una lógica formal antes que eso que cosa antes de hablar de lo que es formal ahora eso sí eso fue pero cuando se habla de teoría no es ¿hay una discusión sobre algún contenido? yo creo que actualmente existe el buen criterio de considerar que las teorías formales son parte de las matemáticas no de la filosofía porque precisamente declarar que una lógica es formal por ejemplo la lógica polivalente la lógica de variables continuas cuando uno declara que son formales está renunciando a hacer consideraciones de contenido y eso en máquinas que operan de manera puramente formal es súper útil lo que yo creo que no corresponde es desde la lógica formal cualquiera sea la versión hacer pronunciamiento sobre el contenido sobre la verdad sobre la belleza sobre el bien sobre el ser cuestiones no corresponden o sea por hipótesis se renunció a eso y después tratar sobre esa hipótesis de pronunciarse sobre eso es un contrasentido ¿entiendes? ahora lo que pasa es que esas lógicas son súper útiles para los computadores y entonces no es que no sirvan para nada o que no tengan eficacia lo que no tienen es por decirlo así un poder heurístico en filosofía ¿qué ve la sensación de que en medida de que ya hay un cambio o de que ya se trata de reproducir algo y hay una relación con la realidad a pesar de que para el mismo impuso sea inconsciente entonces al día se podría hacer un juicio a ver pero hay aspectos de la realidad que funcionan de manera meramente formal sí por ejemplo cuando uno suma la suma es una operación puramente formal ¿y sirve para algo sumar? por supuesto ¿se entiende? pero eso no significa que que desde la formalidad uno pueda pronunciarse sobre aquello que es sumado tres más tres son seis nomás independientemente de si son manzanas o son montañas ¿se entiende? ahora es súper útil sumar tres manzanas más tres manzanas es lo que uno le pediría como mínimo ¿no es cierto? a José Piñera que no es capaz de hacerlo entonces uno dice usted no está respetando reglas mínimamente formales y eso tiene efectos ¿sí? ¿no sería más la imposición de un postulado? por ejemplo cuando se trata de una teoría matemática por lo final se tiene que poner el postulado y hacer la línea y la decisión que de algún modo en la filosofía de la matemática hay una larga discusión sobre la realidad de las entidades matemáticas la realidad del número la realidad de la línea etcétera sin embargo en esas discusiones hay un supuesto inicial sobre qué clase de entes se pueden considerar reales ¿sí? y un supuesto bien sofisticado bien artificioso lo que yo puedo decir es que no es el supuesto de Aristóteles y que no es el supuesto de Hegel cuando Aristóteles San Agustín Santo Tomás Descartes Hume Hegel Kant hablan de cosas reales hablan de la muralla de los árboles ¿no? no creo que a Kant se le haya ocurrido jamás que un número es un ente real es un problema posterior ¿sí? requiere otra vuelta de tornillo ¿no es cierto? de qué clase de realidad es la razón ¿sí? ahora la lógica de Hegel no es una lógica formal ¿no? sin embargo Hegel no niega la lógica formal una cosa que se ha dicho frecuentemente Hegel no niega el principio de no contradicción el principio de identidad el principio del tercero excluido lo que considera es que esos principios son meras reglas para razonar pero no tienen que ver con la realidad misma ¿sí? se ha hecho mucho escándalo con el principio de no contradicción Hegel afirma que la contradicción es el alma del devenir Hegel afirma que en la realidad misma hay contradicciones entonces la gente por hipótesis dicen es que no puede haber contradicciones la realidad es coherente consigo misma bueno están en otra ontología la realidad de la contradicción es algo que vamos a ver este sementro porque justamente el texto que tenemos que leer habla de la contradicción ¿en qué sentido las contradicciones son reales en Hegel? es una cuestión que hay que decir al menos Hegel no niega el principio de no contradicción en el discurso ¿sí? en los argumentos por decirlo así en la lógica argumentativa usted no tiene que contradicirse ¿está bien? sin embargo la realidad misma es contradictoria con ella misma y yo puedo decir de manera coherente esas contradicciones pero estamos hablando de dos cosas distintas uno de la coherencia interna de la argumentación y otro de la coherencia interna de lo que es real dos cosas distintas ¿sí? cuando uno empieza a valorar las contradicciones reales entonces las contradicciones en el discurso adquieren otro carácter adquieren otro carácter y uno empieza a pensar claro hay aspectos del discurso que tienen que ser coherentes hay otros que no tienen por qué ser coherentes no tienen por qué ser coherentes porque resulta que responden de manera más inmediata a la complejidad de la realidad ¿sí? o sea cuando mi amante me dice ¿por qué me estás matando si me amas? yo le puedo decir te estoy matando precisamente porque te amo porque no puedo tolerar que vivas con otro entonces no vas a matar por amor ¿es coherente? eso no es coherente en el discurso es incoherente pero cuando uno mira la coherencia del discurso con la realidad sí es coherente porque la realidad misma es contradictoria y si la realidad misma es contradictoria ¿sí? por eso es que queremos las armas de la paz ¿cómo las armas de la paz y las armas son para la guerra? bueno porque resulta que vivimos en una guerra y la paz es un arma muy poderosa en esa guerra ¿entienden? y uno dice oiga formalmente no le entiendo nada que es lo que dice Jaime Guzmán hay un espectáculo que debe estar en internet en algún youtube en que Jaime Guzmán a esta hora se improvisa era un panelista permanente y está invitado Ernesto Cardenal poeta y entonces Ernesto Cardenal habla ¿no es cierto? entonces Jaime Guzmán le dice pero usted es sacerdote y apoya acciones violentas y entonces Cardenal dice la dulzura de nuestra violencia ¿no? la belleza de nuestra violencia y Jaime Guzmán le dice ¿sabes que no entiendo nada de lo que está hablando? y Garretón que todavía en esa época era medianamente cuerdo le dice pero precisamente usted no puede entender nada de lo que este señor está hablando tienen como dos registros ontológicos completamente distintos ¿qué diría desde el punto de vista hegeliano uno ¿no es cierto? que no sé pues esas ambigüedades y contradicciones de Cardenal son más adecuadas para la complejidad de la realidad que la formalidad de Jaime Guzmán aquí hay algo Guzmán lo que está haciendo ahí es como ejercer la idiotez de lo inteligente lo inteligente tiene una manera particular de ser estúpido que es exigir coherencia formal a realidad compleja cada vez que se produce ese circuito hay que ser muy inteligente para darse cuenta de las coherencias formales que deberían cumplirse y hay que ser muy idiota para darse cuenta que no se cumplen para no darse cuenta que no se cumplen ¿entiendes? y uno no puede razonar formalmente con la explotación con las pasiones que se yo y ese es el problema de Hegel si tuviéramos que arreglar algo lo que hay que arreglar es la coherencia del discurso por ahora tenemos reglas que nos hacen razonar coherentemente está bien pero a la larga vamos a tener que saltar la diferencia porque resulta que la complejidad de la realidad también va a exigir que en algún momento los discursos estén ¿no es cierto? a la altura de eso por ejemplo y en la reflexión de Hegel sobre lo divino sobre lo divino Hegel no era un pechoño pero era un buen cristiano y en la reflexión sobre lo divino hay contradicciones hay contradicciones ¿cómo usted puede armar un sistema formal ¿no es cierto? con una cuestión que es infinita que es omnisciente que se yo y que lo inunda todo etcétera ¿sí? Sí, profesor una pregunta ¿qué ronja la la proposición especulativa de lo que usted está explicando? porque usted sabe que lo que trata es producir un lenguaje para poder captar la contradicción de la realidad de tal manera que usted puede decir en algún sentido la semilla es para sí árbol o la semilla es para sí detener árbol lo que yo creo es que Hegel la lógica hegeliana representa un desafío para el lenguaje coloquial porque el lenguaje coloquial está ordenado con otra ontología está generado desde una ontología naturalista realista directa empírica etcétera ¿sí? entonces todo un desafío decir la lógica hegeliana a ese lenguaje entonces yo creo que la estrategia de Hegel es hacer circunloquio ¿sí? tirar unos conceptos rodear el asunto para ir cayendo a la complejidad ¿sí? y de repente se va el chancho digamos vamos a ver cuando Hegel dice mira aquí la esencia de todo el asunto es la identidad de la identidad con la no identidad entonces ya me superó en general yo creo que Hegel trata de ser sensato en cómo está diciendo las cosas es decir de hacer un puente entre lo que sería aceptable para el lenguaje natural y para el sentido común y lo que él quiere decir y en esa transición están la mayor parte de las dificultades de interpretación de los textos si uno a los textos hegelianos les atribuye la lógica del sentido común no entiende nada ¿sí? hay que estar permanentemente ¿qué es lo que está en juego? en esto que Hegel trata de decir claramente además claramente o bien cuando uno se mete al campo semántico a los conceptos mismos se da cuenta que Hegel habla claramente lo que pasa es que habla claramente cuestiones que son tremendamente complejas es decir la complejidad proviene del contenido no de la manera de decirlo que es la diferencia del cielo a la tierra con Derrida y con Schelling digamos Feuerbach comparando a Schelling con Hegel dice Hegel confunde a las cabezas que piensan Schelling confunde a las cabezas que no piensan como Hegel dice cosas espectaculares con palabras súper rudas simples directas Schelling dice cosas no cierto triviales con palabras espectaculares como todo lo contrario digamos yo creo que Hegel habla claramente y uno debería tratar de hacer la transición al lenguaje natural de las cosas que está diciendo y asumir la inadecuación permanente entre las cosas como uno las dice cotidianamente y los conceptos que Hegel está tratando de elaborar entonces explicar la ciencia de la lógica en castellano y en chileno consiste en hacer esa transición tratar de decir cuando Hegel dice reflexión cuando dice determinidad como uno puede entender eso en chileno digamos no con el idioma del ser la lógica formar una lógica de superficie no tiene que ver con el contenido la lógica que tiene que ver con el contenido en la lógica sustantiva ahora en esa lógica sustantiva hay que distinguir la tradición de la lógica cuya manera no está coordenada ahora la lógica anipotélica en el sentido de antigua por eso lo pongo entre paréntesis en el siglo digamos del siglo V a. de Cristo no sé cómo empiezan los filósofos griegos hasta el siglo XII después de lo que la modernidad supone de ser y eso lo va a poner lógica sustantiva pero entre comillas moderna ahí ocurrió algo súper importante desde el siglo XII de Santo Tomás adelante ¿no es cierto? hasta hoy la diferencia esencial es que los filósofos de la sociedad tradicional de la sociedad agrícola suponen el devenir suponen una especie de identidad o de situación de congruencia íntima entre el ser y el devenir ¿sí? es decir lo que los aristotélicos lo que la filosofía romana que se yo y también lo que la filosofía hindú lo que la filosofía budista ¿no es cierto? trataron de entender es por qué cambian las cosas el cambio asumieron la realidad del cambio y eso uno lo ve desde el yin y el yang ¿no es cierto? hasta el devenir aristotélico la preocupación por el cambio ¿sí? el ser reviene y el problema filosófico es cómo conceptualizar eso en cambio la modernidad supone al ser comúnmente el ser el ser mismo en cuanto ser no cambia lo que ocurre es que se mueve redujeron el devenir a la figura del movimiento el ser en cuanto ser es inmutable pero está hecho a pedacitos esos pedacitos son los elementos los átomos y los átomos inmutables se redistribuyen en el espacio y el tiempo y de esa redistribución aparece la apariencia del cambio pero en realidad hay redistribución de lo mismo entonces una cosa súper profunda que ocurre voy a volver sobre este punto porque es un punto central de todo el semestre ahora lo estoy anunciando nomás una cuestión súper profunda que ocurre es que la modernidad redujo el devenir al movimiento ¿sí? piensan en la teoría de las causas aristotélicas ¿sí? una manera de conceptualizar es esta doctrina de que había cuatro tipos de causas la causa formal la causa material la causa eficiente la causa final yo creo que la doctrina de las cuatro causas es una especie de resumen de doctrinas en que había muchas causas en que la doctrina de las causas es una doctrina de cómo es que ocurre y que deviene algo ¿sí? deviene por la forma deviene por la materia deviene porque es empujado deviene porque tiende a ¿sí? esto es esencial la causa final tiende a lo que es por sí mismo ¿sí? se podría decir que el devenir es una concepción dinámica de lo real lo real lo real mismo contiene un dinamismo ¿sí? ¿qué es lo que ocurre con la modalidad que la prioridad de las causas aristotélicas es radicalmente rechazada criticada y que se reduce en el fondo en las cuatro causas se reduce en la causa eficiente ¿sí? y la causa eficiente es la interacción las cosas no cambian no se mueven por sí mismas sino que se mueven porque interactúan con otras ¿ahora por qué interactúan con otras? bueno porque se estaban muy bien ¿y de dónde salió el movimiento? hipótesis siempre ha habido movimiento así nomás siempre ha habido es decir lo que la filosofía antigua trató de explicar ¿por qué cambia? ¿por qué se mueve? ¿sí? uno la modernidad lo redujo a puro movimiento y dos supuso el movimiento y por eso es que Descartes no sólo funda la filosofía moderna sino que funda la física moderna también porque el gran supuesto de la física moderna es que hay una cantidad finita en principio mensurable de movimiento en el universo y ese movimiento se conserva y entonces cada vez que usted ve que desaparece el movimiento en un lado tiene que aparecer en otro la ley de conservación de la cantidad de movimiento no sólo es el pilar absoluto de la física de la modernidad sino de la ontología de la modernidad nada se mueve sino interactúa y las cosas interactúan porque desde siempre ha habido una cantidad de movimiento fija estable en el universo entonces lo que hay no es cambio lo que hay es redistribución de lo mismo dentro de la modernidad sin embargo siempre hubo una especie de sobrevivencia de la idea de la ley una especie de contracultura la magia natural qué sé yo jordano bruno joaquín de fiore la remisión al cambio mismo es recién el romanticismo alemán el que rescata la idea rescata la idea de que en el ser mismo hay una dinamicidad interna que no deriva de la interacción sino que los entes por sí mismos tienden a y entonces se recuperaron la idea de la teleología recuperaron la idea de finalidad qué sé yo tienden a y este Schering Herder son representantes de esa concepción en el romanticismo alemán reaparece esta idea premoderna y en muchos sentidos antimoderna el devenir de la cosa misma por sí misma la lógica de Hegel se entiende primero como una lógica oncológica es decir una lógica que no sólo es sustantiva hay ser en general sino que es una lógica de ser como tal lo que Hegel llama lógica es el discernimiento de los modos en que el ser llega a ser si uno lo compara con la lógica moderna lo que ocurre en Hegel es que el ser no se limita a ser y a redistribuirse sino que llega a ser es decir como punto de partida primero la lógica de Hegel es sustantiva se trata de lo que era al ser y enseguida como punto de partida es una lógica del devenir sin embargo Hegel se refiere una y otra vez a esa idea como el tranquilo de venir se reviene dos cuestiones una le ocurre que deviene le ocurre hay ser y de venir le ocurre que deviene y en segundo lugar le ocurre que deviene tranquilamente es decir una lógica urbana va cambiando todo cambia así como cambio yo todo cambia la mañana ni siquiera el amor lo reflejamos como ayer todo cambia no hay tragedia en el cambio es el orden de las cosas todo cambia ¿si? entonces ¿qué es lo que pasa en la lógica de Hegel? primero en Hegel no hay ser y devenir sino que el ser es el devenir mismo el ser como el devenir en Hegel el devenir no es una cualidad del ser en Hegel el devenir mismo es el ser voy a decirlo de esta manera ontologizó el devenir entonces la lógica del romanticismo alemán es una lógica sobre el ser le ocurre al ser que deviene la lógica de Hegel es una lógica del ser mismo y la segunda gran cuestión es que este ser que es devenir no deviene tranquilamente sino que deviene de manera negativa el devenir negativo tranquilo de venir el devenir negativo es decir el ser llega a ser en contra de sí mismo desde sí mismo en contra de sí mismo entonces no es que haya esto lo otro y se oponen no hay esto que en sí mismo por sí mismo se opone a sí mismo esa es la figura de la contradicción entonces primero la lógica de Hegel no es una lógica formal segundo la lógica de Hegel es una lógica sustantiva tercero la lógica de Hegel es una lógica del devenir pero no del tranquilo devenir es una lógica del devenir negativo en ese sentido la lógica de Hegel es una novedad respecto de la metafísica moderna una novedad rompe con la metafísica propia de la modernidad que es esta concepción el ser que se limita a ser y que internamente se aprovecha ¿no crees que el tranquilo elemento se puede en el romanticismo ¿verdad? claro por eso este devenir del romanticismo alemán se puede llamar aristotélico en el fondo lo que hicieron fue recuperar el espíritu de la filosofía aristotélica y es súper importante darse cuenta que no es eso lo que hace Hegel Hegel supone esto y va más allá digo eso porque los expertos en Aristóteles suelen decir ¿no es cierto? que Hegel en realidad es un aristotélico más y le dicen pero si esta cuestión ya está en Aristóteles ya en Aristóteles el ser era devenir la pregunta ahí es ¿qué clase de devenir era? el devenir negativo puede ser llamado en términos literarios trágico trágico como la tragedia entonces uno puede decir miren la gracia de la lógica de Hegel es que puso a la tragedia en la índole misma del llegar a ser del ser el llegar a ser el ser es un proceso trágico ¿sí? sufriendo ¿cómo define el ser? pero es que hay que hay que considerar que Hegel está hablando en todo lo que puede en lenguaje natural no en lenguaje técnico y entonces si a mí me preguntaran ¿qué entiende usted por ser? yo diría mire ser es todo esto es todo lo que hay no es todo lo que es pensable no es todo lo que hay de hecho eso es el ser no sé si se podría decir algo más sobre eso todo lo que hay de hecho la modernidad se preguntó ¿y cómo sabe usted qué es lo que hay de hecho? pero la cuestión ontológica es previa hay de hecho algo gracias a eso sabemos esa es la lógica la lógica de la modernidad primero epistemología ¿cómo sabe usted quién? la lógica de Hegel es primero ontológica se puede decir en lenguaje esiótico lenguaje esiótico a los Hegel estamos abocados al ser abocados por ejemplo yo estoy abocado aquí a hacer una clase o sea le pongo empeño estoy metido en la clase haciéndola eso es abocado a por ejemplo el PPD está abocado a saquear Chile su vocación profunda que se yo y entonces cuando dice ah ya ya entiendo el PPD entiendo que es abocado al ser una expresión céutica para decir algo que es real es contundente es como decir mire voy a decirlo en alemán porque para que suene elegante ¿no? estoy metido hasta las masas en esto metido en esto no puedo hacer la operación de decir mire ¿por qué no saca el ser para allá y yo me pongo a mirar no puedo hacer eso eso se llama abocado al ser también se puede decir ¿sabes que no tengo vuelta? ya estoy ahí entonces cuando uno dice ser es todo lo que es a lo que se está refiriendo es que tiene una experiencia primordial primordial de estar involucrado en algo que lo excede se define como parte de al estar inmerso en claro como parte de tendría sentido decir que es parte de si uno pudiera separar las partes claro pero como uno no puede separar las partes entonces no es que yo sea parte del ser no soy un componente de algo estoy pegado a eso es como tener una masa de gelatina y decir mire este pedacito es parte de la gelatina sí pero está pegado a todo el resto entonces la lógica lo vamos a ir viendo pero la lógica de el ser está hecho de partes no cabe no cabe porque ahí hay un hay un imaginario detrás de esa lógica hay espacio-tiempo vacío hay átomos hay movimientos que se yo los átomos son inmutables en Hegel toda esa cuestión se barre y resulta que uno que el ser no está hecho de partes Hegel era un gran admirador de la idea de monada y la idea de monada contiene una contradicción formal que en cada monada está el todo ahora noten que si en cada monada está el todo ¿cómo puede haber una monada al lado? me extraño porque si aquí está el todo no puede haber al lado de pero ese tipo de paradoja Pajé era sugerente de algo en cada parte está el todo de qué manera digamos habría que especificarlo pero pero no como agregado si es que me saltó la duda porque si el ser como devenir ¿cierto? para ser ser parte de lo negativo ¿cómo me enfrento entonces a la situación de la definición del ser? lo que tengo que decir es un adelanto de cuestiones que vamos a desarrollar pero digámoslo directamente sí digámoslo digámoslo directamente voy a decirlo de otra manera el ser es de toda esa mezcolanza lo agarrable cuando usted hace el acto así como eso es el ser pero lo agarrable no es todo lo que hay vamos a ver que en realidad la lógica de Hegel no es una lógica del devenir no es una lógica es una lógica el devenir negativo pero este devenir negativo no se llama ser este devenir negativo se llama esencia ¿sí? la lógica de Hegel es una lógica de la esencia y el ser es un resultado de la lógica de la esencia y en la primera frase del libro de la doctrina de la esencia dice eso ¿ah? el ser proviene del esencia la esencia no El ser proviene del ser, creo que es eso. Y hay un texto particularmente interesante sobre ese tema, David Hengen, que se llama Hegel Park, que es donde él pone ser, que precisamente como en el libro del ser, todavía no como hacer utilización de las categorías de la opción de la esencia, el ser está puesto más como la posibilidad de construir una referencia a lo dado, más que como la construcción del objeto. Por eso, el deber es trágico en ese sentido, porque la metafísica es un proyecto completo de revisión de sí mismo, o sea, la humanidad está enmarcada en un proyecto epistemológico-ontológico de revisión de todo el aparato categorial con el cual construye la unidad del objeto, o en definitiva el mundo tal cual y como es. Entonces, en ese sentido del ser, antes que ser una metafísica estática, refiere a la posibilidad de referenciar o no referenciar algo que está afuera del sujeto entendido cuando no haya estado instituido como sustituido humano o completo, sino como sustituido individual. Ahora, una cuestión metodológica. Yo como soy el capo aquí, entiendo todo lo que tú dices. No puedo no entender, por definición. Entonces, sí, muy interesante. Sí, tienes toda la razón. Por último, cuando uno dice, entiendo, se previene, porque decir no entiendo sería explicar por qué no entiendo. A mí lo que me pasa, es cierto que lo que tú dices es muy cierto, pero lo que me pasa es que yo creo que es súper fácil subirse por el chorro con afirmaciones como esa. Y hay un momento en que uno va súper bien, súper bien, súper bien, súper bien, y de repente pierde el hilo. Entonces, yo creo que, en eso soy como ortodoxo con Hegel, se ataría de hacer las afirmaciones más sensatas posibles, más coloquiales posibles. Entonces, si hay una parte que yo me la sé súper bien, pero que el otro gallo no me está entendiendo, yo primero pensaría cómo hacer que se entienda, y después pensaría, no es cierto, de si se puede hacer un juicio, si eso está bien, si eso está mal. ¿Qué es lo sustantivo en lo que tú estás diciendo? Lo sustantivo es que el proyecto de la lógica forma parte de una cuestión mayor, que es que la humanidad se esclarece a sí misma algo. La humanidad va llegando, como humanidad, a la conclusión, a través de actos, a través de discursos, de que toda la responsabilidad de lo que ocurre está en ella misma. Y que la responsabilidad de lo que ocurre no está en la naturaleza, no está en lo que o sea, está en ella misma. En ese proceso, la lógica ocupa un lugar. No es una condición, es un discurso sobre algo. En rigor, lo interesante está ocurriendo en la filosofía del espíritu. En la filosofía del espíritu, la humanidad está hablando sobre sí misma. Pero todavía en teoría, en la práctica, en la batalla de Higiena, en la Segunda Guerra Mundial, la humanidad está hablando como humanidad por sí misma. Entonces, hay que hacer esas correspondencias. Lo verdadero, de hecho. Lo verdadero en su concepto, aunque de hecho no lo sepa. Y lo verdadero en el concepto que nosotros estamos armando sobre lo que es lo verdadero y sobre lo que es el concepto. ¿Y el cual ya no es usted? Claro. La verdad, verdad, es lo que ocurre en la oferta de la ventana. La lógica es sólo la forma de la verdad. Y en ese sentido, por eso recojo lo sustancial de lo que tú dices, la lógica forma parte de un proyecto de autoesclarecimiento de la humanidad como conjunto. Que Hegel cree que eso está ocurriendo, digamos, que esa es como la esencia de la revolución francesa, de la historia moderna, etc. Además, lo dice, lo dice literalmente. Lo que pasa es que no vamos a echar a abrir el texto y decir, como Hegel dice. Eso lo vamos a hacer después, cuando leamos. ¿Quiere parece? Sobre la lógica en general, le gustas. Digo en general porque las próximas sesiones van a ser cada vez más específicas. Hasta leer el texto mismo. Lo que yo creo que expliqué es qué clase de lógica es la lógica de Hegel. Esa es el tema. ¿Tiene reglas reconocibles en los nacionales que hay en el libro? ¿Cómo? Por curiosidad, si tiene reglas reconocibles en las nacionales que hay en el libro. ¿Reglas reconocibles? Sí. Por ejemplo. ¿Cómo si lo hicimos? O sea, ¿por qué no se hicieron? ¿Por supuesto? No, sí. O sea, Hegel razona de manera rigurosa, digamos. La ciencia de la lógica no es demostrativa. Ya. Es expositiva. En el fondo es como si dijera, esto es, esto es, esto es, esto es. No tiene la pretensión de, a partir de esta premisa, se sigue esto y se concluye lo otro. ¿No? ¿No? Establece. Pone algo. ¿No? En ese sentido, lo que hay no es precisamente un razonamiento. El ser es la premisa, la esencia y el desarrollo y el concepto es la conclusión. No es ese tipo de cosas. Presenta algo. Mi opinión es que presenta algo, primero, posicionándose respecto de la lógica de la modernidad. Después, desarrollando su propia lógica, que es la adolescencia. ¿Sí? Y después mostrando cómo esas dos cosas se hacen congruentes cuando uno supone que la sustancia es sujeto. Y eso, por eso, la lógica del concepto se llama lógica subjetiva, ¿no? Una cuestión que viene mucho antes, que Higgel dice, mire, que el secreto es que la sustancia es sujeto. O sea, para entender que, o sea, para entender si hay una línea o una especie de razonamiento que va a seguir en el segundo libro. La lógica de la lógica, el segundo libro. Por eso voy a leer eso. Voy a partir por el segundo libro y por el segundo capítulo del segundo libro, además. Porque eso es propiamente el núcleo de la lógica heguiliana. De ahí se arma. Para atrás hay un entiende. Qué clase de posicionamiento es el libro del ser. Y qué clase de globalización, de totalización, es el libro del concepto. Uno podría preguntarse más que el demostrativo si todo este razonamiento se justifica respecto de algo. Yo creo que se justifica en la medida en que establece un juego de herramientas que permiten pensar la complejidad. Y eso es el rendimiento práctico, por decirlo así. Cómo pensar lo auténticamente complejo. Y lo auténticamente complejo es la historia humana. Eso es lo auténticamente complejo. ¿Qué no tiene usted ya como la idea de la lógica heguiliana? ¿Qué sería la dialéctica? Siempre que haya estudiado, ¿qué es la lógica dialéctica o la dialéctica heguiliana? A lo mejor deberíamos haber partido un par de pasos atrás especificando dos cuestiones. Si uno quiere entender qué clase de cosas dice Hegel, hay al menos dos ideas de las que tiene que olvidarse para siempre. Una es de la tríada dialéctica. Tiene nada que ver con Hegel. Se ha dicho muchas veces, ¿no? Hegel se refiere a la tríada, tesis, antítesis, síntesis, no más de cinco veces, en cuarenta tomo. Durante toda su vida, solo cinco veces habló de la tesis, la antítesis y la síntesis. Y en las cinco veces habla de eso para ridiculizar esa idea. En particular porque se la atribuye a Kant. Como parte del cagate de la risa, es que Kant pensaba que la tesis y la títesis dan lugar a una ciencia. Entonces, hablan de manera peyorativa. Es Marx el que le atribuye a Hegel esa idea. Por otro lado, Hegel nunca se refirió a su filosofía, a su método, a su eventual sistema como la dialéctica. La palabra dialéctica también aparece súper pocas veces. Y es que no aparece en lugares dramáticos, que son famosos, entonces todo el mundo se quedó con la paradita. En general, Hegel habla del momento dialéctico de algo. El momento dialéctico es el momento de la negación, del eserticismo radical, qué sé yo. Pero nunca usan la palabra dialéctica como sinónimo de método, la dialéctica sería nunca, o como sinónimo de sistema. Yo diría que los marxistas tenemos la culpa de que esa idea se haya popularizado, pero no corresponde a la filosofía de Hegel. Ni es muy útil tampoco para entender qué es lo que Hegel está tratando de decir. Este podría ser el momento de lo que usted siempre quiso saber de Hegel, pero no se atrevió a preguntar. Ahora. Porque después, a lo largo del semestre, todo va a ser más específico. Entonces, ¿cómo está la primera decisión? ¿Lleva la atención el momento histórico o en el contexto histórico que Hegel desarrolla ahí? Yo creo que Hegel tiene un privilegio enorme. El privilegio es haber nacido, ¿no es cierto?, 40 años después de Kant. Entonces, tiene a la vista Kant, Hammann, Goethe, Schiller, Schelling, es amigo, ¿no es cierto?, de Holdenlin, conocido de Jacobi, es decir, está en un panorama filosófico en que la modernidad ha llegado a su extremo. En que el romanticismo está plenamente desarrollado, la ilustración plenamente desarrollada, y eso le permite a él posicionarse frente a los dos polos fundamentales de la filosofía de la modernidad. Entonces, ese privilegio le permite un montón de cosas. Era un desorientado vocacional, o sea, pertenecía a la sociedad de amigos de la química, le gustaba investigar historias de la religión, iba a ver las óperas de Rossini, o sea, tipo Leonardo da Vinci, digamos. No había ninguna cuestión que no le resultara interesante. Entonces, esa erudición también es muy propia de Santo Tomás, de Aristóteles, es propia de ciertos momentos en la historia de la filosofía, en que el filósofo erudito crea un sistema que abarca la complejidad de todo lo anterior. Entonces, uno puede ver como en Aristóteles se junta, ¿no es cierto?, toda la cuestión de Heráclito, de Parménides, de Platón, de Epicuro, y Aristóteles arma algo por eso. Es un momento parecido, el de aquello. El momento trágico de la autoconciencia, de la modernidad, que muere. Porque en ese momento de la autoconciencia, lo que ocurre es que la modernidad es trascendida. Hegel es un pensador post-moderno, en sentido tricto, con un razonamiento que está más allá de la lógica de la modernidad. Hay un mecanismo, hay el quimismo y hay el organismo. Son metáforas de una lógica de complejidad creciente del todo, porque eso es la lógica del concepto. Entonces, el mecanismo es el todo en la clave del ser. El quimismo es el todo en la clave de la esencia. El organismo es el todo como tal, en lo complejo. Sin embargo, eso requiere una cierta idea de qué es la química, de qué es lo orgánico, etc. Y Hegel no tiene una idea analítica de la química. Él conocía la química cómica, que se estaba inventando en ese momento, un cierto abogado, Dalton, Proust. ¿Y la revolución en el que se hizo más bien día la conocía? Claro, estaba informado de todas esas cosas. Hegel tiene una idea en que lo químico es más bien un intercambio de fluidos que un intercambio de partículas. Lo mecánico es un intercambio de partículas. Lo químico tiene que ver con cuestiones que son propias de la química de la época, con el flojito, con el oxígeno como principio, no como átomo, con lo que genera oxidación. Es un principio calórico, la energía, eso es lo químico en la metáfora. Y lo orgánico es lo viviente. Ahora, en rigor, hay algo más complejo que lo orgánico, que es lo histórico. Lo orgánico es todavía el ser considerado de manera meramente lógica. Pero con sangre, sudor y lágrimas, eso es victoria. Y eso es la filosofía del espíritu, no es la lógica. Y en la filosofía del espíritu, donde está la totalidad como totalidad de hechos, en la lógica está el concepto de la totalidad. O también se puede decir, solo el concepto. Espero que con estas últimas frases los haya dejado colgados. Porque lo mínimo que puede pasar en una clase de Hegel es que uno quede colgado, o no sé qué, sino se pierde como el prestigio de la clase de Hegel. La lógica tiene ese defecto, que es pura. En Hegel todo lo puro es como fobre. Y la lógica es la parte fobre. En realidad la parte entretenida es la batalla de Hiena misma. Esa es la parte. Eso es. Entonces, a las siete vamos a hacer lo posible por encontrar una sala un poco más civilizada.